3. Dios no ha rechazado a su pueblo que será salvado. La prueba del resto de Israel, capítulo 11. Y pregunto yo, ¿es que ha rechazado Dios a su pueblo? De ningún modo, que también yo soy israelita del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Dios no ha rechazado a su pueblo a quien conoció de antemano? ¿O es que ignoran lo que dice la Escritura acerca de Elías? ¿Cómo se quejan ante Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y he quedado yo solo y acechan contra mi vida. ¿Y qué le responde el oráculo divino? ¿Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla ante Baal? Pues bien, del mismo modo, también al presente subsiste un resto elegido por gracia. Y si es por gracia, ya no lo es por las obras. De otro modo, la gracia no sería ya gracia. Entonces, ¿qué? Que Israel no consiguió lo que buscaba mientras lo consiguieron los elegidos. Los demás se endurecieron, como dice la Escritura. Dios les dio un espíritu de embotamiento, ojos para no ver y oídos para no oír hasta el día de hoy. David también dice, Pero es con la esperanza de despertar celos en los de mi raza y salvar a algunos de ellos. Porque, si su rechazo ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión, sino una resurrección de entre los muertos? El olivo y el acebuche. Más bien, teme. Que si Dios no perdonó a las ramas naturales, no sea que tampoco a ti te perdonen. Así pues, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad con los que cayeron. Bondad contigo. Si es que te mantienes en la bondad, que si no, también tú serás desgajado. En cuanto a ellos, si no se obstinan en la incredulidad, serán injertados. Qué poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado del olivo silvestre que eras por naturaleza para ser injertado contra tu natural en un olivo cultivado, con cuanta más razón, ellos, según su naturaleza, serán injertados en su propio olivo. La conversión de Israel. Así como ustedes fueron en otro tiempo rebeldes contra Dios, más al presente han conseguido misericordia a causa de su rebeldía. Así también, ellos al presente se han revelado con ocasión de la misericordia otorgada a ustedes, a fin de que también ellos consigan ahora misericordia. Pues Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos de misericordia. Himno conclusivo. Oh, abismo de riqueza, de sabiduría y de ciencia, el de Dios. Juan, insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. En efecto, ¿quién conoció el pensamiento de Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero que tenga derecho a la recompensa? Porque de él, por él y para él, son todas las cosas. Hay la gloria por los siglos. Amén.